El oriente somos los tres, cabalgamos hasta Belén, que ha nacido el prometido príncipe de Israel. Por tu brillo celestial serviremos tus destellos que hacia Cristo nos guiará. Puro traigo para el Rey, que ha nacido aquí en Belén, Rey excelso, Rey eterno, del mundo sumo bien. Oh, pastro bello divinal, con tu brillo celestial serviremos tus destellos que hacia Cristo nos guiará. Del lucero vamos en vos, nos conduce al Hijo de Dios, yo le ofrezco un grato incienso de rindo adoración. Oh, pastro bello divinal, con tu brillo celestial serviremos tus destellos que hacia Cristo nos guiará. Ha venido al mundo la luz, mi rayo le ofrezco a Jesús, mi rapura, amargura, símbolo de la cruz. Oh, pastro bello divinal, con tu brillo celestial serviremos tus destellos que hacia Cristo nos guiará. Rey supremo, Dios salvador, sielmo y tierra le dan lobor, aleluya, aleluya, cantemos con fervor. Oh, pastro bello divinal, con tu brillo celestial serviremos tus destellos que hacia Cristo nos guiará. Amén. Amén. Número záles. Amén. El Hueco.